Pues bueno, ya estamos de regreso y estamos con Arturo Martínez, gerente de pintura Sosel, que yo también así me quedé, ¡ah caray! Cemento plástico. Sí, güero. ¿Qué es? ¿Qué es el cemento plástico, güero? ¿Cómo estás? ¿Qué milagro? Pues ya. ¿Nos habías abandonado? Pues bueno, güero, a veces es necesario para... Hay que rezanar también el cuerpo. Hay que rezanar también el cuerpo, güero. No, no, no. Digo, fue causas de fuerza mayor. Muy bien. Es un gusto siempre estar con ustedes. Muy bien. Ahora sí, dilos, ¿qué es eso del cemento plástico? Oye, güero, como bien lo dices, pues es eso, un resane, el cemento plástico. Poca gente lo conoce, güero, pero es una pasta que no es propiamente cementicia. Se le llama cemento plástico porque simula mucho un cemento, pero realmente no es cementicio, es acrílico. ¿Qué sucede con este tipo de cemento y para qué sirve? Normalmente se usa en las azoteas, güero. Lo puedes usar en muchos lados, pero normalmente antes de impermeabilizar, si tenemos grietas, si tenemos uniones de losas. Ah, yo necesito de ese. ¿Qué crees que tengo una grieta en la cochera? Como que siento que cuando hicieron esto de la losa, como que no abrieron la parte de enfrente para poder meter lo que es la losa y por ahí cada que llueve, pero mi culpa es que no voy a pinturas o cel. No te asesores, güero. No me asesoro. Fíjate que el problema que tú tienes es un problema hasta cierto punto común porque precisamente es una ampliación lo que tú hiciste. O sea, cuando tú haces una ampliación en tu casa, una ampliación de losa y no tienes la precaución quien te lo hace de escarbar, como tú bien dices, y luego amarrar la otra losa con la misma varilla, sucede esto. ¿Por qué? Porque las losas trabajan diferente. O sea, al no estar agarradas una losa con la otra, cuando se enfría, pues se contrae calor, ahorita hace mucho calor, se retrae, entonces se separa. Si estuvieran amarradas, pues... ¿Cómo? No, 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 no se separan, el problema es ese. Entonces, para eso es, güero, por ejemplo, ese tipo de problemas. En esas grietas donde tú te, donde se está separando, se rellena con este tipo de productos, porque si tú le pones un producto cementicio, es muy quebradizo, el cemento como quiera se vuelve a grietar. Sí, sí, sí. Y se vuelve a romper y vuelve a haber una... La grieta. Una fuga y una grieta ahí. De hecho, así le hice, le pusieron cemento, pero ya volvió. Y volvió, es por eso. En cambio, este tipo de productos, güero, tienen elongación, elongación, ¿qué quiere decir? Que se puede estirar. Entonces, este tipo de productos secas, al tener elongación, no quedan duros, duros. Entonces, si la losa se retrae, se juntan, pues hacen una especie de empaque. Si la losa se despega, pues alcanza a estirarse hasta cierto punto también, güero. O sea, si tienes una separación muy grande, tú me dices, y yo te digo el tratamiento que habrá que ver en cada caso. O sea, no, tampoco es un producto maravilla que tú digas, lo voy a poner y todo lo que hizo mal el albañil, lo voy a corregir con este producto. No, no, no. No, no necesariamente es así. Pero si es un producto, te digo, que es muy común, que se use en este tipo de problemas, o que se use en grietas de las losas. Cuando vas a imprimibilizar, pues a veces son grietas que se está filtrando el agua. Es muy común en la actualidad que se construya con losas aligeradas, que se le llama. Esas son losas que tienen unicel, para que no pesen tanto. Entonces, la capa de cemento es muy delgada, y eso hace que también sea más quebradiza. Entonces, los problemas constantemente se presentan en construcciones más recientes. Estoy hablando, a lo mejor, construcciones de 15 años para acá, que se usa mucho este tipo de casetón. Para eso se usa, güero, ese tipo de cemento plástico. Te digo, poca gente lo conoce, pero es cosa de... Es como nada más darle su rezanadita, pero le estás dando esa rezanada. Así que, no nada más para que se agriete después, sino para que dure mucho más, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, te digo, este tipo de cemento plástico no se agrieta. Se vuelve a estirar, queda como si fuera un nuble, un plástico. Ah, ok. Entonces, ese tipo de productos te ayuda para cuando se están moviendo, te insisto, no se va a romper. Y lo que hace es rellenar esa oquedad que tienes ahí. Esa separación, pues, con ese cemento lo rellenas. Ah, perfecto. Entonces, encima de ese, sí es necesario y recomendable que pongas impermeabilizante. Ah, muy bien. O sea, va primero este y luego va el impermeabilizante. Bueno, vamos a una pequeña pausa, mi estimado Arturo. Vamos a regresar para seguirle diciendo a la gente cómo hacerle, porque muchas de las ocasiones, pues, ya nada más llega uno, va a hacer un impermeabilizante y ya piensa que las grietas que tenemos en la azotea, las vas a tapar y ya no va a haber ningún problema. Sí, es. Porque también hay impermeabilizante de caucho, algo así, ¿no? Sí. Que es más o menos algo similar al plástico, ¿no? No, si quiero, si está volviendo, tocamos ese tema. Me parece muy bien porque creo que estoy equivocado. Vamos a una pausa, regresa a uno. Ya estábamos de regreso y estábamos hablando de lo que es impermeabilizante de caucho. Sí, güero. Mira, platicamos fuera del aire. Para lo que tú lo hiciste, que fue realmente poner impermeabilizante de caucho en esas fugas que tenías de pegazones de los domos o tragaluz, que le llamamos comúnmente, sí te puede funcionar un tiempo, güero. Y te funciona, te voy a decir, ¿por qué? Porque esas separaciones que tienes, el caucho es llanta molida, es llanta reciclada que es molida. Entonces, ese polvito de llanta, pues es el que va a rellenar, te va a rellenar esa oquedad que tienes. Entonces, por un tiempo te va a funcionar. Pero seguramente vas a tener problema, ¿por qué? Porque se va degradando con la temperatura, con los rayos UV, la resina. Entonces, esa resina ya no va a tener agarre con ese polvito que tiene y el polvo se va a ir con el viento. Es mejor ponerle el cemento plástico, que es pura resina, y que tiene ese tipo de elongación. Porque si no, hazle cuenta que tuvieras arena, y entonces esa arena se va a caer. Y se va a espolvorar. Se va a espolvorar. Entonces, por el momento, sí solucionas tu problema. ¿Cuánto te va a durar? Pues depende mucho de la orientación que tenga tu casa, el clima, que donde esté, en fin. A lo mejor te va a durar tres años en buen estado. Yo te recomendaría, si ya lo hiciste así, recubrir esas áreas que le pusiste a ese impermeabilizante, aunque sea con pintura, una pintura, un impermeabilizante, algo que le proteja los rayos UV para que tenga mayor duración lo que tú ya hiciste. Ya ve por qué es bueno ir a pinturas o cel, porque no nada más le venden, sino también lo orientan y le dicen qué hacer y qué no hacer. Por ejemplo, aquí ya me está diciendo qué tuve que hacer o qué tengo que hacer otra vez para evitar esas fugas y para que no, y al rato no diga chihuahua, la ropa que estaba ahí, y que el retrato que estaba en la pared ya se manchó todo, y lo bueno que era el de la suegra, no hay bronca. Ya lo mejoramos. Ya lo mejoramos. Pero bueno, aquí la idea es que usted vaya a pinturas o cel para que le digan y le solucionen su problema. No solamente tenemos 1,500, tenemos muchos más colores, ¿no? Realmente los colores no es un tope, güero. Así es. El color que tú quieras, prácticamente todos los colores con nuestro sistema de dosificación se te puede hacer. O sea, por colores no vamos a batallar, por productos tampoco, por calidades tampoco. Y lo importante es que si usted no tiene en qué llevar su... Que dice, no, es que tengo que ir en el camión y pues con las cubetas o con los botes en el camión. No, hombre, no se preocupe, nomás llegue en camión, eso sí, porque no vamos a ir por usted, pero vaya usted a pinturas o cel y ahí nada más nos dando la dirección y le llevamos la pintura sin ningún problema. No, o se pueden comunicar con nosotros, güero, y nosotros con todo gusto mandamos una persona, un representante con nuestras galerías, con nuestros folletos, incluso los podemos atender en su casa. Y les mandamos el producto sin ningún problema. Hombre, qué facilidad le dan. No, pues es lo que me estoy dando cuenta, pinturas o cel no los hace batallar, ni en lo que es la compra de la pintura, y mucho menos cuando usted ya pintó su casa, porque durará mucho, aparte ahí le va a ahorrar una lana, porque muchas de las ocasiones vamos a, ay, mira, qué oferta la pintura, ay, ahí voy, pinta, y pues ahora sí que parece ahí como que pintó una de Picasso, ¿no? Así como que para un lado y para otro, pero acá se va a despintar de volada y con pinturas o cel no hay ningún problema. Sí, acá es una inversión, güero, no es un gasto. Así es. Es una inversión lo que vas a hacer con pinturas o cel. Pues, bueno, ahí está. ¿Dónde los encontramos? Nuestras redes sociales, güero, pinturas o cel san luis, pinturas o cel slp, ahí encuentras nuestro WhatsApp, nuestros teléfonos, nuestras direcciones, ahí te puedes comunicar con nosotros, nos pueden mandar fotos, pedir recomendaciones y con todo gusto. Para eso estamos, güero. Hay una aplicación donde pones tu foto, ¿no? Sí, ahí mismo en redocel.com, pones la foto de tu espacio y ahí vas jugando con los colores para que veas cómo se va a ver tu lugar. La verdad que no me das chamba porque como que a mí también me gusta eso de ayudarle a la gente. Sí, estás en ese tenor con todo gusto. Muy bien. Así que de 9 a 11 aquí y de 11... En adelante. En adelante, bien, pinturas. Mi estimado Arturo, muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ustedes. Y qué bueno que ya estás, mucho mejor. No, hombre, un gusto estar con ustedes como siempre. Muy bien. Bueno, nosotros nos vamos a ir del otro lado del estudio. Así.